¡Muy buenas noches señoras y señores! Hoy es por fin la Semana Santa, por fin la ilusión de todos se hace realidad. ¡Qué día tan hermoso tenemos hoy! Sea cual sea, de la forma en que se nos presente, en la forma en que veamos el cielo, de la forma en que veamos la luz, hoy de por sí es hermoso, porque hoy sí vamos a celebrar ya Viernes de Dolores. A todas las dolores, ahora ya cuando el día está finalizando, desde aquí quiero felicitarlas y desearles que hayan tenido un inmenso día feliz de su santo. Nosotros ya hemos vivido la primera tamborada, los niños. Hemos vivido esas imágenes con el paso gordo infantil. Y ahora nos dedicamos rápidamente. No es el último programa como hacemos normalmente, porque el lunes y el martes santo tenemos programas. Nos falta tiempo para las cofradías, para las hermandades, para otros criterios. Pero saben ustedes que la persona que me acompaña siempre y habitualmente terminaba, cerraba el ciclo de pasión por lo nuestro. Yo sé que él nos lo va a disculpar, pero también hemos visto que era mejor el colocarlo, el invitarlo hoy que no martes santo. Ramón García, alcalde de GIN, buenas noches, bienvenido y espero que esta circunstancia no te moleste ni te acere. En absoluto, buenas noches Antonio. Buenas noches a los telespectadores y también sumarme a esa felicitación a todas las dolores. Hoy es un día especial en el GIN y las dolores, aunque nunca celebran en el mismo día su santo, pero sí que saben que para los seineros el viernes de dolores, esa festividad es otra. Este sí que es el inicio de la Semana Santa. Siempre lo decimos con la presentación de los carteles, con el pregón, pero el verdadero inicio es hoy. Es hoy y desde luego, pues eso, felicitarlas y nada, y desear que a partir de ahora todo venga un poco rodado. Ramón, vísperas de Semana Santa de 2020, vísperas de Semana Santa de 2021 y vísperas de Semana Santa de 2022. Ninguna de las tres han sido iguales esas vísperas, pero tengo que decir, yo que no he dejado de verte en estos meses, en todo este tiempo, que tu rostro, tu apariencia no es el mismo hoy que el 2020, ni mucho menos, ni 2021. No, la verdad es que no. La verdad es que en el 2020 fue todo tan de golpe que era, no sé, era vivir en, parecía que estábamos en otro mundo, como si lo que estuviera pasando no fuese una realidad, que fuese un sueño cualquiera de una mala noche que ha pasado uno. El 2021, bueno, pues era también diferente porque, bueno, no estábamos tan mal como en el 2020, pero también es cierto que Semana Santa no podíamos celebrar, aunque, bueno, sí que hicimos Semana Santa de otra forma distinta, de otra manera y demás, se hizo y bien. Y este año 2022, pues lógicamente es muy distinto a los dos años anteriores, ¿no? Porque ahora sí vemos, podemos palpar que la Semana Santa está aquí, que es una realidad, y que pretendemos tener como mínimo una semana muy similar a la del 2018. No hablo 2019 porque también fue un poco catastrófica hablando del tiempo, ¿no? Pero sí una Semana Santa, lo más similar a ese 2018, ¿no? Y yo creo que al final va a ser así, ¿no? Porque hemos tenido actos como, por ejemplo, los de hoy con la tamborada infantil, como pudimos ver la semana anterior la procesión infantil, que hemos visto tal expectación en nuestras calles que da que pensar de que tenemos muchas ganas de tambor, que tenemos muchas ganas de procesiones, en definitiva, que tenemos ganas de vivir la Semana Santa de Gin en todos sus aspectos, ¿no? Yo creo que esta Semana Santa es posible que nos falte tiempo a todos para querer estar en todos los sitios. A mí esta acuarema me está faltando tiempo. Yo creo que, excepto el sábado que estuve en Alcoriza, los demás días de la acuarema, acto que me han invitado, acto que he ido, incluso han habido dos o tres actos el mismo día y casi coincidentes en horas, y me las he apañado para ir a uno, a otro y a otro, porque creo que este año el alcalde tenía que estar en todos los sitios donde fuese invitado, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Y bueno, y donde no he podido estar, pues pedir disculpas, ¿no? Pero mi intención no ha sido nada más que ir donde realmente me han llamado, porque creo que era un año importante para eso, ¿no? Y sí, la verdad es que, incluso en el aspecto anímico, no es lo mismo el 2020 que el 2022, ni mucho menos. En Alcoriza, Ramón, sí hablamos aquello, mis compañeros y yo, mientras que transcurría la exaltación del tambor y demás, tocó Egin, te llamamos, sacudiste a nuestra llamada a la cámara y tal, y a los diez minutos ya te estabas marchando. Y sí lo dijimos, mira Ramón, ha venido, ha estado en el momento que tenía que estar con Egin, y vuelta otra vez para casa, para algún otro acto, claro. Y sentí mucho no poder estar en el desfile, porque la idea era esa. Yo salí de aquí a las cinco de la mañana con el fin primero de asistir a las doce de la mañana al desfile y poder presenciar el toque de Agamón y de Egin en el acto de exaltación y automáticamente irme. Ya no me pude quedar a la... Se suspendió, se atrasó. O sea, claro, creo que empezó a las diez y media, a las once de la noche, y ya no me pude esperar porque el día siguiente también tenía que estar otra vez aquí en Egin. Y bueno, y es que salí a las cinco de la mañana del sábado y llegué a las dos de la mañana del domingo. Ya era prácticamente imposible, ¿no? Pero bueno, ya te digo, mi vocación es esa, el estar en todos los sitios donde el alcalde tenía que estar. Yo creo que era una cuarema totalmente distinta al arte más, y que tenía que estar, y bueno, lo he intentado por lo menos. Ramón, vamos a hacer un poquito de historia, vamos a ir llegando hasta el día de hoy a lo que se espera en el futuro. 2020, 2021, ya no lo voy a nombrar. Lo voy a dejar ya atrás y ahí va a quedar Ramón. Pero esta cuarema, ¿dónde empieza la sensación, Ramón, de que hay Semana Santa? Pues empieza... Hombre, yo la sensación de que va a haber Semana Santa la tenía ya anteriormente, al principio de la cuarema, ¿no? A lo mejor a principios de marzo, media de febrero, porque bueno, ya veíamos que las cifras, gracias a Dios, iban bajando, además de forma muy rápida. Igual que subieron muy rápido, también bajaban muy rápido, ¿no? Y entonces, bueno, pues calculando que aún quedaban a lo mejor del 15 de febrero al 15 de abril, aún quedaban dos meses, la ilusión era de que podíamos tener Semana Santa. Quiero recordar una primera reunión que tuvimos con la Asociación de Peñas y con la Asociación de Cofredías, una reunión prácticamente informal, antes de la cuarema, y hablamos, y bueno, y si, y si, no, y dijimos, no, no, y si no, vamos a preparar Semana Santa, y después, bueno, esto puede ser que, lo que nos pasó en la feria, en feria cambiaron las tornas el mismo sábado de feria, y fuimos capaces de reubicarnos otra vez y hacer la feria completa, ¿no? Pues aquí va a ser lo mismo, que por desgracia no hubiéramos podido tener Semana Santa, bueno, pues, nada, pues damos un paso atrás y organizamos otra cosa distinta, pero yo creo que en ese momento era cuestión de hacer, de preparar ya la Semana Santa en sí. ¿El cómo? Pues era la gran duda, no sabíamos si con mascarillas, sin mascarillas, de hecho, el bando ha salido esta mañana y el bando, al final del bando, hay una especificación de que, obviamente, pues tenemos que cumplir, en este caso, las recomendaciones sanitarias que están en vigor, ¿no? Y hay que cumplirlas, hay que tener mascarilla en el interior de los establecimientos hasta el 19 o hasta el 20 de abril, pues las tendremos que llevar. ¿Y en las masificaciones? Y en las masificaciones, ¿no? Pues exactamente, entonces, bueno, pues, después salga quien quiera cumplir o quien no, ahora mismo estamos viendo en las calles, como no es obligatorio la mascarilla y un porcentaje muy elevado de ciudadanos y ciudadanas lo están llevando, ¿no? Otros no, otros nunca lo han llevado en tiempos obligatorios, menos cuando se te lo recomiendan, ¿no? Pero bueno, en aquel momento, ya digo, yo creo que a mitad de febrero, en esa segunda quincena de febrero, yo era ya optimista, ¿no? Lo que pasa es que, obviamente, yo tenía que nadar y guardar la ropa. Yo, cada vez que me preguntaba, y si en los medios de comunicación, alguna entrevista que me hacían, yo siempre decía, bueno, pues que tenemos que ir día a día, que tenemos que ir viendo los datos, pero yo en mi interior, tal vez, no sé ya si por ilusión, por ganas, por ansias, yo veía que este año sí podía ser que tuviéramos Semana Santa, como estamos acostumbrados a ella. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo has vivido la Cuaresma 2022? Bueno, ya te lo he dicho, muy intensamente, ¿no? Además, prácticamente sin descanso los fines de semana. Yo, para mí, luego, luego, el lunes y el martes es el fin de semana, no el sábado y el domingo, ¿no? Son los días tranquilos. Porque, bueno, pues, aunque tienes tu trabajo cotidiano en el ayuntamiento, hay días de más volumen y otros de menos, pero es que los fines de semana han sido, pues, prácticamente un sin parar, o sea, ir de un sitio prácticamente a otro, ¿no? Espero que la semana de Semana Santa sea un poco más calmada en ese aspecto, ¿no? Y que pueda disfrutar yo también a mis anchas de lo que me gusta, ¿no?, de las procesiones y del tampón leído, pues, muy intensamente. Y, además, contento, contento de que haya sido así, de que hayamos ido a muchos actos. Es señal de que las cofradías también tenían ganas de disfrutar, de mostrar a los ciudadanos estos dos años que, bueno, pues, en cierto modo se han perdido, pero no se han perdido del todo, sino que también a un nivel distinto, pero también se ha estado trabajando. Bueno, pues, bien, yo creo que era importante, ¿no?, tener una cuarema tan intensa como la que hemos tenido, ¿no? Yo creo que sí. Y más allá de los propios actos, que sí, es cierto que han sido muchísimos intensos seguidos y, además, algunos de ellos solapándose, Ramón, ¿y en la gente, y en los seguineros qué has visto? Bueno, pues, bueno, yo, sabes que lo he comentado varias veces y lo sigo pensando, ¿no? Aunque el domingo pasado vimos mucha gente en la calle viviendo la procesión infantil, hoy también en la tamborada y demás, pero yo tengo aún mis dudas. Yo no sé cómo vamos a reaccionar, no ya en las procesiones, porque en las procesiones está claro de que, bueno, pues, seguramente los costaleros irán con sus mascarillas, etcétera, etcétera. El público, me imagino que también se haya colomeraciones, o sea, hay quien se cuide más, nosotros que se cuiden menos, pero a la hora de tocar el tambor tengo mis dudas. Tengo mis dudas de si, al final, no sé, a la hora de tocar el tambor vamos a tocarlos como estamos acostumbrados, a masificar el radar, a masificar la calle del Sol, no sé. Pienso que va a haber gente que va a tocar el tambor en sitios distintos. Es posible que descubramos esta Semana Santa otra forma de... No otra forma, otros lugares donde tocar el tambor que no sea por lo tradicional, ¿no? De Benito Toboso hasta el Gabal, o la calle del Sol, el jardín del tamborinero. Es posible, no sé, ¿no? Tengo mis dudas y hasta que no lo avivamos, esta noche, por ejemplo, la tamborada va a ser... Yo ayer jueves tuve una reunión de coordinación con los oficiales de la policía local y con el jefe y se lo decía que la tamborada del Viena Dolores iba a ser, no sé, la primera piedra de toque de lo que puede ser la Semana Santa, ¿no? Hoy vamos a ver, o a sopesar un poco, qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Yo pienso que sí. Fíjate que nos sorprendiste, bueno, a mí me dejaste súper sorprendido. En miércoles de ceniza, cuando te hice esta pregunta y dijiste que yo te pregunté que por la aglomeración y tú me dijiste, Antonio, ¿y si? Se diversifican las calles y te pregunté, ¿es que tienes datos? Y bueno, por lo que veo, o sea, o es percepción tuya. No, no es una percepción totalmente personal. Además, Egin no es un sitio, no sé, en Calanda, por ejemplo, tocan el tambor en procesión y saben los itinerarios que llevan. En Egin, ¿no? En Egin, desde que te pones el tambor en la puerta de tu casa, pues toca el tambor donde te dé a las de las ganas, ¿no? No tiene inconveniente en tocarlo en ningún sitio. Por eso digo que a lo mejor este año, pues no sé, pues a lo mejor, no sé, a lo mejor se toca más en López del Oro, o sea, abrimos, se expande un poco más la onda, ¿no? De lo que es tocar el tambor en sí. Pienso, no lo sé, a lo mejor estoy totalmente equivocado, ¿no? A lo mejor me llegó una sorpresa y este año vemos gente en el Gabal como el año del Guinness, que era insoportable, era imposible pasar. Yo me acuerdo de venir aquí a tu televisión miércoles santo después del acto del tamborillero, que venía con Emiliano García Baja y entonces era candidato a la Junta y no sé si tardamos tres cuartos de hora en recorrer 50 metros. De jardín aquí. Era increíble, ¿no? Pues bueno, no sé, a lo mejor me llegó una sorpresa y este año es exactamente igual, ¿no? Pero no sé, no sé por qué pienso que va a ser un poco más diverso la hora de los sitios donde tocar el tambor. Hasta donde nos quieras contar y puedas contarnos y demás, ¿qué te han planteado los distintos presidentes de las asociaciones? Dos presidentes, Víctor García Gil y José Luis Jiménez. Bueno, José Luis se está atletizando todavía. José Luis la verdad es que, bueno, que ha estado en la gestora y demás, pero como siempre digo, no es lo mismo estar en una junta directiva que está al frente de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues José Luis está en pleno rodaje y, bueno, y la Asociación de Peñas también es una asociación, un colectivo que, bueno, como la tamborada es tan anárquica como es, realmente, pues organizan su acto de miércoles santo, más allá de lo que es también el acto de miércoles de ceniza y demás. Y, bueno, ya te digo, hemos tenido contacto, ¿no? Pero en teoría, o en la práctica, mejor dicho, peticiones no han habido muchas, ¿no? Colaboración toda. Tampoco depende de ellos cómo te ocurra la tamborada. Exactamente. Colaboración del ayuntamiento y de ellos desde el ayuntamiento la vamos a tener ambos entes, no va a haber ningún tipo de problema y, bueno, y los que nos pidan, pues ahí estaremos. ¿Y los cofrades? Las cofradías, bueno, pues en principio, Víctor, también, más allá de las gradas famosas, que me las ha pedido con la insistencia y al final se van a poner, pues más allá de eso, ¿no? Bueno, pues tampoco hemos tenido, no han habido peticiones en excesivo, ¿no? El hecho, bueno, pues, a ver, ellos también comprenden que la situación de esta Semana Santa, pues puede ser una situación muy diferente a la de Semanas Santas anteriores, ¿no? Y que, bueno, pues también nos hemos dado un pequeño, no sé, un pequeño impas, ¿no? De ver cómo va a evolucionar todo. Al final, el tema de horario, como siempre, y poco más. Bueno, bebe un poquito, bebe un poquito de agua. La Semana Santa Ramón está muy viva. Los presidentes, las presidentas, las personas que han venido a lo largo de este programa aquí a hablarnos de ellos, aquí hablo de los cofrades, también hablo de los tamborileros. Ahora también hablaremos de otra asociación de tamborileros. La Santa Santa de allí está muy viva. Yo te pregunto, hay un momento donde, por la forma en que somos los lineros y tal, siempre surge alguien que dice, oye, a ver qué hacemos y a ver qué cuidado. Somos como somos y hay que llevarlo en cuenta. Y estoy viendo y están mirando los carteles y demás. Ramón, ¿podemos perder en alguna ocasión la declaración de interés turístico o la del patrimonio? No, no se puede perder. Pero también es cierto y... A ver, legalmente se puede perder. Ya, pero bueno, eso prácticamente... Tenemos que trabajar para que no. Eso es improbable, ¿no? Sería muy complicado. Pero yo también lo he dicho muchas veces y lo he dicho en 20 y 20 y ahora lo voy a decir porque voy a dar a veces en público. Y es cierto que cuando uno está tan saturado de muchas cosas, a veces he pensado y lo he dicho. Digo, no sé, a veces si fuese revisable el tema de los títulos, es posible que alguna vez lo hubiéramos perdido, ¿no? Por nuestra propia... No sé cómo decirlo. Por la forma en que lo llevamos. Por la forma en que lo llevamos, ¿no? Porque aún hay gente... Y la verdad es que somos muy quijotes. Somos muy quijotes. Aún hay gente que eso de Semana Santa de interés turístico internacional no lo lleva bien. O sea, no lo lleva bien porque es que la Semana Santa se le ha dado a los tambores, se le ha dado a las cofrerías. A ver, ¿a mí qué más me da? La Semana Santa de Allín, para mí, es un conjunto. Son procesiones y son tambores. O tambores y procesiones. Y estoy sumamente orgulloso de que en el boletín aparezca la Declaración de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa de Allín, aunque entre paréntesis ponga a tamborada. Porque es que la tamborada no está fuera de la Semana Santa de Allín. Es una parte. Es semana Santa. Es una parte. Es el 50% de nuestra Semana Santa. Entonces, tenemos que buscar la púa al zompo siempre. Siempre tenemos que buscar la polémica. Siempre tenemos que buscar las historias. No lo entiendo. Eso quiero yo aclararlo. Cuando hablamos Semana Santa, es toda la fiesta. Es la festividad. Religiosa, en este caso, la festividad. Pero, ¿por qué decimos Semana Santa y decimos tamborada? ¿Por qué no decimos Semana Santa y después hablamos de la pasión o del factor religioso y hablamos de los tambores, entre los que también hay religiosos, por supuesto? Hay gente muy creyente tocando el tambor. ¿Por qué nos empeñamos en sacar la tamborada de la Semana Santa? No lo sé. ¿O es simplemente un defecto al hablar? Yo creo que la tamborada, ahora mismo la propia asociación de peñas, yo no la escucho hablar de la tamborada como algo independiente de la Semana Santa. Vamos, yo no he recordado todavía a ningún presidente que quiera o que haya intentado extrapolar una cosa de la otra. En ningún momento, ¿no? Yo, sin embargo, hay gente todavía rascando en lo mismo desde hace ya varios años con una insensatez. Pero, Ramón, la forma en que somos entre esa pasión y esas tamboradas es quizás lo que nos lleva, lo que nos marca la dificultad que tenemos aquí en Egin, a la hora de expresarnos, a la hora de presentar, vamos al Corisa, vamos al Bajo Aragón y allí todo el mundo es, a ver si se me entiende lo que voy a decir, es muy pulcro en cuanto a su túnica, su tambor y demás, pero porque viene de un momento religioso. Es eso lo que, de alguna forma, ya no es que nos perjudique también, nos beneficia yo creo que de más, nos beneficia. ¿Pero es por eso que somos así? No, porque, escúchame, en el Bajo Aragón, como tú dices, con los pulcros que son, llega un momento en el que esa pulcritura pierden. ¿Cuándo? Cuando van una jornada de asaltación al tambor. Totalmente. ¿Se conviene en el dinero? Exactamente, porque solamente tocan el tambor, como ellos están acostumbrados, en dos horas, durante toda la asaltación, en el desfile. El resto de la asaltación tocan el tambor como en Mula, como en Egin, como en Mola Talla, como en Torvalda, como en Algamón, o sea, no tocan en procesión. Es decir, al final, pierden, lo que ganan por un lado lo pierden por otro, ¿no? Pues, aún así, cuando yo he estado en asaltaciones y he visto vídeos de Egin y en ningún momento se habla solamente de la tamborada. Se habla de la Semana Santa. O sea, en vídeos de Egin en el cual se han expuesto y se ha hablado del conjunto, de la Semana Santa. Siempre se presenta la Semana Santa. Siempre se presenta la Semana Santa, es un conjunto. Por lo tanto, es que muchas veces, de verdad, se trata de... Yo creo que lo dije, no sé si fue el último año que hicimos presentación del cartel, que lo dije que ya estaba bien un poco de buscar siempre a la polémica. Porque, aparte, el problema que tiene ahora el lugar, tanto muchas veces en las heridas, es que hace 30 años, pues, más allá de las noticias que salían en la verdad, en la tribuna, tal, la polémica se quedaba aquí, se quedaba en la radio municipal, se quedaba en la otra radio, se quedaba en la tele cuando nació, pero es que ahora tenemos las redes sociales y cualquier polémica que surge a nivel de Semana Santa, recorre el mundo entero. Vuela. Entonces, damos fuera de nuestro entorno, damos una imagen que realmente no es así. Yo creo que tenemos que cuidar esas cosas, las deberíamos descuidar mucho más, ¿no? Porque creo que, al final, lo que estamos vendiendo es Egin, Egin en su conjunto. Y parte de su conjunto, y una parte importantísima, es nuestra Semana Santa. Y no podemos nosotros mismos tirar tiegas sobre nuestro tejado. Ramón, Asociación de Tamborileros y Tamborileras de Semana Santa de Egin. Ya están realizando el trabajo que nos presentó Pilar Cañabate la primera vez que asistió a un programa aquí en Televisión Egin. Nos mostró una forma de trabajar distinta, enfocada a enseñar a la gente joven o a quien quisiera las costumbres del tambor, los distintos toques, costumbres, etc. ¿Conoces aquello? ¿Qué te parece? ¿Qué es el desarrollo que están llevando o que han llevado a lo largo de esta cuaresma? Bueno, yo tuve una reunión con ellos que me pidieron, al poco, de presentarse públicamente en la Casa de la Cultura. Y, bueno, pues me enseñaron una serie de actos que querían organizar, unos que los iban a hacer en junio. Al final quedamos de que creíamos que no procedía y que se dejaban para el año siguiente y demás. Pero, bueno, en principio, poco más puedo decirte. Sé que están trabajando, sé que han estado varios representantes que estuvieron en Alcoriza. Y, bueno, a nivel de esta Semana Santa, no sé si darán algún tipo de actividad por su cuenta o no, pero, vamos, no me ha llegado ninguna... Sí, bueno, en Semana Santa no tenemos conocimiento de nada. O sea, que han trabajado y están trabajando a lo largo de la cuaresma, en los institutos y demás, sí, eso sí. Bueno, Ramón, pues andando, poco a poco, se va haciendo la Semana Santa 2022. Han nombrado las gradas. Ya están colocadas, ya las hemos visto, no todas, en todos los lugares que están. Yo sí he tenido la oportunidad de ver algunas. ¿Qué te parecen las gradas en el gym, a las cuales no estamos acostumbrados? Vamos a ver, esa pregunta sería más para el lunes de Pascua que para hoy viene de Dolores. No, pues nada, porque, bueno, las calles están puestas y vamos a esperar a ver qué resultado es el que dan. No lo sé, Antonio, no sé ahora mismo. ¿Han pedido mucha ayuda extraordinaria, quiero decir, las asociaciones? ¿Ayuda extraordinaria? Porque has dicho, por ejemplo, los cofrades te han pedido las gradas y demás. ¿Han hecho más peticiones? No, no, a nivel, a esos niveles no. O sea, lo que está concedido y... A nivel de infraestructura, pues lógicamente, pues todo lo que conlleva la Semana Santa, en lo que se puede ayudar. Es anteriores reuniones, como otros años, para ver la limpieza de la Semana Santa, cómo se va a hacer, en las zonas de procesiones... ¿Va a haber limpieza, va a haber personal extraordinario para estos días? Sí, exactamente. Y, aparte, bueno, durante el trayecto de las procesiones se va a ir limpiando, como estos años atrás, se iba delante de la procesión para dejar el camino limpio. Y, bueno, pues las procesiones también, hay cosas en las que se van a quitar los contenedores. Por ejemplo, para Vienes Santo, la noche, se recogerá la basura por la tarde durante el recorrido de la procesión. Bueno, pues se van a tomar varias medidas de limpieza y, en principio, no tiene que haber ningún problema más allá de los imprevistos. Obviamente, un imprevisto te puede surgir en cualquier momento. Cualquier sorpresa puede estar ahí, sí. Y es incontrolable, ¿no? El hecho de que haya pasado el camión de la basura, a lo mejor Vienes Santo, a las 7 de la tarde, recogiendo, para que esté limpio a las 9 cuando pase la procesión y que haya, pues, alguna persona interesada en depositar un colchón, va a ser algo inevitable. Ramón, para disgusto de muchos, hace unos meses, ya bastantes, el año pasado, se caía, se venía abajo el techo de la ermita del Calvario. Algunas personas dudaban, decían, pensaban, porque, claro, todos los trámites del ayuntamiento necesitan un tiempo que quizás el ciudadano, a veces, o no quiere ofrecer, o no se da cuenta, o a él mismo le aprieta, ¿no? ¿Qué ha sucedido con la ermita? Porque la ermita ya está disponible para el ellineros y para que esta noche los ellineros puedan subir a visitarla. Bueno, esta mañana, a las 12, hemos hecho el acto de reapertura de la ermita. La ermita ha quedado completamente nueva, ha quedado preciosa, en todos sus aspectos, y está ahí para el uso y disfrute de los ellineros y, bueno, esta noche, en el Villacrucis, lo podrán comprobar y, posteriormente, también, durante la tamborada, que va a estar abierto y, durante la Semana Santa, pues, no sé si la asociación abrirá algún día o no, pero, vamos, viene el santo en la mañana, estará disponible también para que pueda ser visitada por todo el que quiera, ¿no? Pasar, pásalo de siempre, que esto no llegar, tocar la puerta y que te abran, las cosas llevan su trámite. ¿Con cuántas dificultades te encuentras, Ramón, al cabo del día, a la hora de que algo surge, o se requiera urgencia, o tengamos la sensación de que queremos urgencia? ¿Con cuántas dificultades te encuentras como alcalde? Lo de la urgencia es muy relativo, Antonio. Por eso he dicho que queramos nosotros. Lo de la urgencia es muy relativo. Urgencia, por ejemplo, es contratar una empresa para que te haga el derribo que tuvimos, por desgracia, la tarde de Nochevieja. Eso es una urgencia y una emergencia. Una urgencia no se adelantará al Almitar Calvario. Es decir, quiero decir con esto que el Almitar Calvario tenía que llevar su expediente. Se aprobó el presupuesto, o sea, que se aprobó a mitad de enero. Había que publicarlo. Tienen que pasar los días de exposición pública pertinentes. Entonces, ratificar esa aprobación y ya disponer de dinero. Una vez que disponer del dinero, automáticamente, pues, iniciar el expediente de contratación. Hay que pedir, bueno, hay que hacer una memoria técnica, hay que pedir tres presupuestos porque era una obra menor, hay que pedir los tres presupuestos, hay que adjudicar la obra y, bueno, todo eso lleva su tiempo. Eso, por mucho que queramos, ¿no? Y, aún así, la obra se ha terminado, lo que es la obra en sí, en dos semanas y un par de días. Y lo que faltaba por adecentar nosotros, que era tema de pintura, tema de limpieza, etcétera, etcétera, se terminó ayer jueves. O sea, ayer mismo se terminó. Entonces, mi palabra era que la Almitar para esta Semana Santa iba a estar. El que quisiera que la Almitar estuviera a principios de cuaresma era inviable porque, además, no estaba ni contratada todavía. Entonces, bueno, pues, cada uno lleva sus prisas, lógicamente. Unos interesados, otros sin interesar, pero aquí cada uno, y como la opinión es... Opinar es muy fácil y es libre, cada uno opina lo que quiere, como quiere, pero, obviamente, los procedimientos administrativos son los que son y los plazos que hay que dar son los suyos, los legales. No te puedes saltar esto. Por eso digo que hay que saber discernir entre lo que es una urgencia y emergencia, una cosa que tienes que cubrir sí o sí. Es decir, el derribo, el contratar a la empresa para que te quite los escombros, etcétera, etcétera, ese, hasta sin tener dinero presupuestado, lo puedes hacer, pero... A partir de ya... Pero otra cosa, no. No puedes hacer lo que te venga en gana con la excusa de la urgencia. Urgencia, ¿por qué viene la Semana Santa? Pues, bueno, vale, te dirán haberlo contratado el año anterior o tal, pero, bueno, hubo que solicitar la cesión, tuvimos que firmar la escritura en notario. Es decir, es que hemos llevado... Es que parece que esto es llegar y ya está. No, no. Los trámites son largos y costosos. Pues, Ramón, disfrutando de esa ermita, vamos a pasar la noche, pero discúlpame unos minutos que nos vamos a marchar a publicidad. Y, bueno, aquí Paco Avellán, el buen hombre, el constructor de la ermita, también nos decía hace unos días que, bueno, nos comentaba que, aunque tenía él la concesión de hacer aquella obra, pero que también ha empujado siendo conocedor de la importancia que tenía, que estuviera terminada para esta noche, que es el momento donde, como digo, los sellineros podemos volver a contemplarla en toda su plenitud. Nos marchamos a publicidad y volvemos enseguida, en unos minutos, con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.